Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy quiero hablar de un tema un poco picante, un poco picantón. Te quiero contar cuáles son los trabajos basura que deberías rechazar o las características que tiene un trabajo basura que deberías rechazar directamente, que no deberías ni entrar a trabajar en una empresa, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto lo puedes identificar, obviamente, en la propia oferta de empleo. Ya hemos visto muchísima basura, muchísimas ofertas de trabajo basura en los vídeos que tienes por aquí, en esta esquina, que dejaré por aquí y, bueno, que puedes encontrar en mi canal, los vídeos que se titulan Reaccionando a trabajo basura. Es increíble la mierda que vemos, es sorprendente, pero hoy te quiero decir los puntos clave, lo que deberías tener en cuenta para no entrar en un trabajo de este tipo, ¿de acuerdo? O sea, los puntos más delicados. Pero, obviamente, antes de llegar a ese punto tienes que estar buscando trabajo. Y antes de estar buscando trabajo de programador te tienes que haber preparado como desarrollador web o como programador web, en este caso. Y para eso tienes unos cursos muy buenos, muy efectivos y muy baratos que quizá te sirvan de algo y te ayuden en tu cometido. Todos estos cursos los tienes en la descripción del vídeo y, seguramente, tu vecino ya los esté haciendo. Así que, si no quieres que te quite trabajo, cómpralos todos y empieza a hacerlos ya. Quizá y solo quizá puede ser una buena decisión. Primera red flag y primera cosa que tienes que tener en cuenta y que tendrías que huir como de la lava, vamos. Que el trabajo ponga Full Stack Junior. Esto es una red flag, pero, pero, vamos, pero de manual. Horrible. ¿Por qué? Porque simplemente deja entrever algo que es bastante claro, a mi parecer. Y que mucha gente sabe ya después de ver los vídeos que he hecho de recién ofertas de trabajo. Full Stack Junior me deja entrever que quieres que sea una persona con poca experiencia para pagarle poco y que sepa mucho. Porque muchos confunden el término Full Stack, que otro día hablo de eso. Pero muchos creen que el término Full Stack es saber todo de todo de la informática. Cuando realmente es solamente saber front-end y back-end de un stack concreto. No tienes por qué saberlo todo. Pero bueno, normalmente este tipo de puestos que piden un Full Stack Junior, piden un tío que sepa absolutamente de todo y que tenga poca experiencia para pagarle bien poco. Ojo con esto. Ojo con esto. Muchísimo cuidado. Full Stack Junior es raro. Un Full Stack puede ser siendo Junior. Sí, efectivamente, puede ser. Pero buscar claramente Full Stack Junior y ponerlo bien claro. Ojo, ojo aquí, ojo aquí. Con el resto de condiciones que pueda tener la oferta. Lleva cuidado. Otras ofertas que no tendrían ni que mirar son las que piden Diseño, Desarrollo y SEO. Piden un departamento entero de desarrollo web y de proyectos web. Un departamento entero te lo piden en una sola persona. Y adivina qué, te van a pagar el sueldo no de una persona, de media persona. Eso es lo que te van a pagar. Y vas a hacer el trabajo de tres o cuatro personas. Mucho ojo con los trabajos que piden tanto. No tienen ni idea, ni idea de lo que están buscando ni de lo que están pidiendo. Y están valorando muy poco tu trabajo. Así que evítalos. Evita también los que piden programador sin framework. Esto deja entrever que vas a estar tocando código del año de la polca. Código del año de las cavernas. Código que vas a tener que coger una brocha y desempolvar para sacarle un poco de brillo a eso. ¿Sabes lo que te digo? Cuando piden programador sin framework es muy peligroso. Los proyectos que te vas a encontrar seguramente van a ser un calvario absoluto. Un sufrimiento, te lo puedo garantizar porque yo lo he vivido. Otras empresas que tienes que evitar a toda costa son las que piden desarrollador web y móvil. Los dos perfiles en uno. Te van a poner a trabajar como un absoluto cabrón. Y te van a poner a trabajar con cualquier tecnología. La que sea, para web o para móvil. Y tú vas a tener que sacar los proyectos como si fueses un hombre orquesta. Mucho cuidado. Vas a sufrir como un auténtico cabrón también en este tipo de trabajo. Y cuánto ni más o ni menos. Si la oferta pide machine learning, cripto, no sé qué, ya ni te digo. Ya ni te digo. O sea, huye, 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 huye corriendo totalmente. Corre, Forrest. Corre. Las ofertas que debes evitar también son las que piden una cantidad de tecnología abrumante. Es decir, las que piden que domines todas las tecnologías habida y por haber. Las que te piden 7, 8, 10 lenguajes de programación. No frameworks. Lenguajes puros. Te empiezan a decir Java, Python, C, C++, .NET, no sé cuántas, COBOL, Ruby. Te empiezan a meter lenguajes ahí. Que no tienen nada que ver uno con otro. Y que sirven cada uno para una cosa. Te meten una cantidad de tecnologías ahí brutales. Que tú tienes que dominar y saber. Esas ofertas de trabajo también van a ser un calvario para ti. O sea, vas a hacerlo todo. Todo lo de un departamento entero de desarrollo de software. Lo vas a hacer tú solo. ¿Cuánto te van a pagar? Una mierda como un piano. Nada, vas a tener que vivir tapado con un cartón en la calle. Esas son las ofertas también que tienes que rechazar. Y que la verdad, nos toman por tontos. Nos toman por tontos a muchos desarrolladores. Y una pena que después de estar estudiando tantos años y de tomarnos con tanta ilusión y con tanta cana en el tema de buscar trabajo. Que nos encontremos semejante mierda. Es una pena. Y más pena aún que estés enviando currículums y los ignoren. Y más pena aún que consigas alguna entrevista y hagas el ridículo en ella. ¿Vale? O no la sepas superar bien. Pero para eso tengo una solución para ti. Que se llama la guía completa para encontrar trabajo de programador. Que es un curso que he sacado hace poco. Y que te lo tengo que promocionar un poco para que te enteres que existe. Porque yo creo que te ayudará. Quizá y solo quizá te ayudará si ya tienes algún conocimiento y estás buscando trabajo de programador. Revísalo por aquí en este enlace y en la descripción del vídeo. Las ofertas que nos ponen sueldo son muy comunes. No podemos descartarlo porque si no descartaríamos todas las ofertas del mercado. Pero por ejemplo cuando tú empiezas a trabajar en un sitio y hay mucho regateo de sueldo. ¿Ok? O cuando vas a una entrevista más bien. Relacionado un poco con el tema de entrevista. Cuando tú vas a un sitio y hay muchísimo regateo de sueldo. Como que si estuvieras en Marrakech. ¿Sabes lo que te digo? Que estás negociando ahí el precio de una vasija. De una chilaba. De un no sé qué. Estás ahí negociando tal que parece eso. Vamos. Cuando estás negociando el sueldo tanto. Ojito, ojito. Son muy ratas. Y te van a explotar y te van a sacar el pringue todo lo que puedas. También deberías subir seguramente. El sueldo se negocia de una manera mucho más elegante. Que lo enseño en el curso que te he dicho de la guía de encontrar trabajo. Se negocia de una manera mucho más elegante sinceramente. Y no tiene nada que ver con tanto regateo. Las ofertas que piden trabajo fines de semana. O trabajo bajo presión. También van a ser un calvario para ti. Y son ofertas de las cuales tienes que huir como el agua del aceite. Es algo con lo cual vas a sufrir. Y es un consejo que yo te doy con todo mi corazón y con todo mi country. Tienes que huir de las ofertas que piden que trabajes los fines de semana. Pero en qué mundo vivimos, tío. Ya llevas cinco días trabajando y el fin de semana también. O que trabajes bajo presión. ¿Quién trabaja bien bajo presión? Decídmelo vosotros en los comentarios. Yo trabajo de puta pena cuando estoy bajo presión. Es la verdad. Y me han pasado un montón de anécdotas y un montón de cosas y de historias. que son de chiste, son de risa, por culpa de estar trabajando bajo presión. Esta anécdota, obviamente, muchas no las he contado. En mi canal de YouTube ni las voy a contar en ninguna red social. Las voy a contar aquí, en mi lista de correo. ¿De acuerdo? Ahí estoy contando todos los días. Todos los días mando una historia, una anécdota, un consejo de programación, cosas de código. Una vez al día mando un correo al día. Gratuitamente, completamente gratis. Para la gente que esté interesada en la programación y en el desarrollo. Y para la gente que yo le caiga bien. Y a los que les caiga mal también se pueden apuntar a la lista porque es gratis y a lo mejor aprenden algo. Otro tipo de oferta que tenéis que evitar son las que ponen un sueldo. Está bien que ponga el sueldo, pero que ponen un sueldo asquerosamente bajo. ¿Sabes? Hay ofertas que te ponen, no, pues pagaremos 800 euros. Y dices tú, pero si el sueldo mínimo son 1000. Y con 800 euros, ¿qué hago para vivir en una ciudad grande? Es imposible, ¿no? Tienes que mirar eso. Si te ofrecen un sueldo sumamente bajo, el trabajo no creo que sea muy bueno para ti. No creo ni siquiera que te valoren. Las ofertas que te ponen contrato de autónomo o algo así. O contrato por obra, ¿vale? O contrato de solo X meses, ¿vale? Ese tipo de ofertas de trabajo son ofertas en las cuales te van a sacar el pring al máximo nivel para que les soluciones un problema gordo y una mierda gorda y humedante y asquerosa que van a tener entre manos y que no saben cómo arreglar. Entonces te van a contratar a ti durante ese periodo de tiempo que creen y estiman que es el que vas a tardar en solucionar un problemón gordísimo. Tú lo solucionas y luego a la puta calle. Entonces las ofertas que te ponen limitación temporal o que sea un trabajo por obra o que tú te hagas autónomo, vas a salir perdiendo dinero, sinceramente. Pierdes dinero haciendo eso. Y aparte el coste de oportunidad que tiene estar dedicándole tres meses a un trabajo que no va a ser a largo plazo. Tiene un coste de oportunidad tremendo en el sentido de que vas a dejar pasar otras ofertas que realmente se iban a ser buenas. Y otra cosa, ya entrando en el terreno personal que me ha pasado a mí y que también es un trabajo que debería haber rechazado en su momento pero no lo hice. Fue una vez que fui a una entrevista de trabajo y bueno, es larga la historia pero para resumirte el punto que creo que puede aportar en este vídeo me dijo el tío que yo no podía programar en mi tiempo libre. Que no podía hacer página web en mi tiempo libre porque era competencia del leal y no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro. Me prohibió varias cosas. Y no te acuestes tarde porque luego tienes que venir fresco a trabajar. En fin, me hizo varias prohibiciones de cosas que yo podría hacer y dedicarme a hacer en mi tiempo libre. Y yo me pregunto, ¿pero tú quién cojones te crees que eres? ¿Tú quién mierda te crees que eres? Eso me pregunto. Y eso me pregunté realmente. Lo que pasa es que obviamente no se lo dije porque quería el trabajo y quería el dinero que me iba a pagar. Era poco pero lo quería. Lo necesitaba más bien. Y me pregunto, ¿pero tú quién coño te crees que eres? ¿Tú te crees que eres mi puto dueño? ¿O quién te crees que eres? Yo vengo aquí a darte un servicio por un sueldo. Pero ya está. Pero ya está. Yo no soy tu esclavo en la edad media, ¿vale? Que te tenga que comer la verga y te tenga que hacer la pelota para que me des tus putas migajas de mierda. Y para que me prohíba en el poco tiempo libre que tengo hacer una cosa u otra. Yo hago en mi casa, hago lo que se me ponga en la punta del nabo. Y ya contaré por mi lista de correo que la tienen aquí. Una experiencia que tuve una vez cuando yo ya era youtuber. Varias mierdas que ya las contaré por ahí por la lista porque mando todos los días una anécdota y seguramente llega el momento que la cuente. Pero que yo no soy ningún esclavo, ni tú tampoco. O sea, tú eres un programador que va a hacer tu trabajo y te va a tu casa. Y en tu casa, como si quieres bailar la conga. Como si quieres hacer 7000 proyectos huevos. Quieres hacer lo que te dé la puta gana, tío. ¿Qué me vas a decir tú que puedo hacer yo en mi casa? ¿Qué? Me podrás decir lo que puedo hacer en tu oficina, ¿vale? Que es tu casa. Pero lo que yo haga en mi casa, solo lo puedo dictaminar yo. Y es así. Así que estos son los trabajos que debería rechazar. Y obviamente debería huir, salir huyendo. Pero vamos, como una rata en celo. Totalmente. Yo creo que ha sido un vídeo interesante. Ponerme de paso en los comentarios en qué país queréis que relacione a las ofertas de trabajo basura. Que pronto se viene otro vídeo de eso. Si quieres aprender desarrollo web y programación, te dejo todos mis cursos en la descripción. Apúntate a todos, que ahora están muy bien de precio. Apúntate a todos los cursos si de verdad te tomas en serio tu aprendizaje con el tema de la programación. Y quisieras en algún momento vivir de ello. Cuesta un poco. Se pagan solo una vez. Eso es importante. Y aprendes mucho. El contenido de cada curso realmente vale 10 o 12 veces o 15 veces más de lo que tú vas a pagar por el curso. Así que no me cabe duda que si practicas conmigo vas a salir contentísimo de los cursos y te van a encantar. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.